¡Hola soldados! ¡Bienvenidos a Amos del Terreno! Aquí te enseñaremos a dominar PUBG Mobile. Como pudiste ver en videos anteriores, hay una enorme variedad de armas en PUBG Mobile que se adaptan a múltiples entornos y diferentes situaciones. Puedes usar un rifle francotirador para asestar un letal headshot a un enemigo desde la seguridad que te da la distancia. Si te enfrentas a un combate de media distancia en los entornos urbanos de Air Angel, un buen subfusil es clave para salir victorioso. Pero, ¿cuál es la mejor opción para las distancias cortas? Esas ocasiones en las que puedes ver a los ojos a tu enemigo y sentir en el aire la expectación de un tiroteo como en el Viejo Oeste. Un combate cuerpo a cuerpo donde tus reflejos, la cadencia y potencia de tu arma marcan la diferencia entre hacer un kill o convertirte en un kill. Para abatir a enemigos a corta distancia o defenderte en los interiores de un edificio, no hay mejor herramienta que la confiable escopeta. Todas las escopetas en PUBG Mobile comparten algunas características. Cartuchos calibre 12, poca capacidad de munición, recarga lenta, En compensación, inflingen una gran cantidad de daño. En promedio, casi todas las escopetas causan un daño de 25 puntos por perdigón. En ocasiones solo es necesario un disparo bien colocado para abatir a un oponente. Otra característica importante de las escopetas es la dispersión de los perdigones. A mayor distancia, menor daño causarás. Y es por esto que son ideales en distancias cortas. El estrangulador te otorgará un poco más de alcance, pero no creas que podrás derrotar a un enemigo que se encuentre a 200 metros. La escopeta es y será siempre un arma para el combate cercano. La S686 está presente en todos los mapas y es relativamente fácil de hallar. Es una buena opción mientras localizas una mejor arma. Con una capacidad de dos cartuchos con nueve perdigones cada uno, tienes suficiente potencia para derrotar a un enemigo al infligir hasta 216 puntos de daño. Tu puntería jugará un papel importante en las escopetas. Si fallas, lo mejor será cambiar de arma rápidamente, ya que el tiempo de recarga de la S686 es muy lento y quedarás expuesto a un contraataque. Distancia efectiva, 50 metros. Exclusiva de Miramar, la escopeta recortada es una apuesta arriesgada. A quemarropa será el terror de tus contrincantes. Con sus dos tiros con ocho perdigones, infligen hasta 160 puntos de daño, pero su gran dispersión la hace inadecuada en la mayoría de las circunstancias. Su proceso de recarga es muy lento, tanto que parece interminable. Sin embargo, al no ser un arma principal, la puedes portar en el espacio reservado para las pistolas. Lo ideal es complementarla con un subfusil y un rifle de asalto. En contraparte a la escopeta recortada, con la S1897 puedes disparar desde mayores distancias gracias a su mayor alcance. La puedes encontrar en todos los mapas. Esta arma es excelente para combates entre 10 y 30 metros, pero si le agregas un estrangulador, tendrás un arma ideal para combates de poco más de 50 metros de distancia. Con una capacidad de munición de 5 cartuchos con 5 perdigones, la S1897 ofrece una gran potencia de fuego de 216 puntos de daño. Su tiempo de recarga es lento, casi 4 segundos. La alimentación de la munición, cartucho por cartucho, es una delicia o un disgusto dependiendo de la situación en la que te encuentres. En todos los mapas podrás disfrutar de la S12K semi-automática. Su cargador estándar es de 5 cartuchos con 9 perdigones. La versatilidad de la S12K te permite ampliar su capacidad de munición y velocidad de recarga con cargadores rápidos o extendidos. También se le puede adaptar una mira y un estrangulador. En las manos correctas puede ser devastadora causando hasta 198 puntos de daño. Si el mapa del IBIK es tu favorito, la M10-14 es un arma que tienes que considerar. Otra semi-automática con un cargador de 7 cartuchos no extensible. Su gran velocidad de disparo destaca entre las escopetas. Incluso tiene mayor cadencia que la S12K. Su combinación de velocidad y potencia te sacará adelante en situaciones difíciles. Esta superdepredadora de las escopetas la encontrarás mediante Airdrops en todos los mapas con excepción del IBIK. Con un cargador de 14 rondas, dos disparos continuos, distancia efectiva de hasta 36 metros, opción de acoplamiento de varias miras y si a esto le sumamos el gran daño de 26 puntos por cada uno de sus 9 perdigones, la DBS es la escopeta definitiva en PUBG Mobile. Con la DBS puedes arrasar con tus enemigos. Sin duda puede llegar a ser un arma brutal, especialmente al principio de la partida. Estas son las escopetas que puedes encontrar en PUBG Mobile y ahora que sabes más sobre ellas, puedes elegir la mejor para tu forma de juego. Echemos un vistazo a los comentarios del video anterior. Intense Game y Carla Sánchez mencionan que su escopeta favorita es la S686 porque a pesar de su reducida capacidad, tiene una gran potencia. ¡Un saludo a nuestros soldados! José Ángel, Ulises, José FXK, Alejandro, Selvín y Jesús eligieron la S12K como su escopeta favorita por su gran velocidad de disparo. Esto definitivamente la hace una de las mejores opciones a corta distancia. Elian David Rodríguez y Alcralixville dicen que prefieren la S1897. ¡No fallarás eligiendo esta vieja confiable! Hernán Gamer YT comenta que su preferida es la DBS, ya que hace una brutalidad de daño. Nos enorgullece decir que la camaradería y los retos son el pan de cada día entre nuestras filas. Algunos soldados lanzan retos personales y sus conocimientos y tácticas son mencionadas en el brief, como un ejemplo o una buena táctica de lo que se debe hacer en el campo de batalla. Aquí en Amos del Terreno sabemos que la experiencia es una herramienta fundamental que complementa el conocimiento y la táctica en los escenarios de guerra. Por eso queremos introducir una pequeña cápsula en nuestros briefs. Si salgo en el video, cumplo con el reto promesa, cada vez que nos enteremos que un soldado lanza un reto. Y la inauguraremos con los soldados Alexis Shotlanigua y Elian David Rodríguez. Alexis dice que, si este mensaje aparece en esta sección, le hablará a la chica que le gusta. Esperamos que esto te dé el valor que necesitas. ¡Mucha suerte! Elian menciona que, si su comentario sale en el video, acabará con su cabellera. ¡Un saludo y suerte a nuestro soldado raso! Cuéntanos en los comentarios cuál es tu zona favorita del Libic. Ahora que has sido reclutado por los Amos del Terreno, síguenos en redes sociales y no te pierdas toda la acción del campo de batalla. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!